En la mañana de hoy quiero recordar una anécdota interesante que me pasó esta semana. Estaba trabajando en mi oficina junto con alguien que me está ayudando a poner al día muchas cosas y necesitaba mucha concentración. Cerré la oficina y de pronto mi esposa me dijo, ahí va, ahí va. Vaya, estaba nuestra nietecita en casa. Cuando ella dice, es un lema que tenemos en la casa, que cuando ella dice, ahí va, o yo digo, ahí va, es que ella va para poder tener control en toda nuestra casa de nuestra nieta, ¿verdad? Cuando está ahí. Y de todas estas, pues, no pasó nada. Al ratito yo oí una voz que decía, abuelo, abuelo. Vaya, tremendo. Y luego escuché en la puerta de la oficina que me tocaban. Pasaron unos minutos y volví a tocar y tocaba y tocaba y luego no sentí nada. Pero al rato escuché una melodía, alguien cantando en un idioma que no entiendo. Y cantaba y cantaba y cantaba y nosotros le dije a la persona que estaba a mi lado, no hables, quédate calladita. Sigamos trabajando. Y la persona que estaba del otro lado, la personita del otro lado, seguía cantando y cantando y cantando. Entonces, me decidí abrir la puerta. Y cuando abro la puerta, sorpresa, estaba la nieta ahí parada, mirándome. Y no es tanto mirándome, sino calzó su bracito para que la cargara. ¡Wow! Yo dije a mi esposa después, ¿sabes algo, mami? Esta niña es perseverante. Es bastante perseverante. Si ella continúa así, va a ser una niña exitosa en el futuro. Porque el que persevera, alcanza. Y yo dije, ¿verdad es? Sí, señor. Esta es una ilustración que quise traerlos acá porque verdaderamente la niña entró y se sentó a trabajar. Bueno, no a trabajar. Se puso a ver la Biblia que le puse en su tabla. Y creo que les traje una foto para que vieran que no es mentira lo que les decía. Ahí está, trabajando conmigo. Y duró un buen rato. Quiero explicarles esto porque muchos de nosotros, los cristianos, que entendemos la palabra y tenemos fe y sabemos muchas cosas y hemos recibido bendiciones de nuestro Dios, se nos olvida ese punto, la perseverancia. Perseverar alcanza. Pero en un problema, en una dificultad, inmediatamente tiramos la toalla. Inmediatamente decimos, no más. Hasta aquí llego. Oigo matrimonios que se terminan por nada, simplemente porque no hubo siquiera una perseverancia de entender, de saber que hay algo nuevo, diferente. Mírense algo. Los hombres y las mujeres somos completamente diferentes. Somos dos líneas que van hacia allá, pero que no se van a encontrar nunca. Vamos a pensar diferente. Vamos a actuar diferentes. Pero nosotros como cristianos sabemos que al final del camino está Jesús. Está nuestro Dios para entender que es el único que nos puede unir en pensamientos y en maneras de ser. Cuando entendemos eso, sabemos que aunque no se unen y aunque no nos entendamos, tenemos que perseverar por ese matrimonio. Yo quiero decirles algo. Si mi esposa no hubiera perseverado por mí, no hubiéramos estado juntos. Gloria al Señor. Ahora sí. Es verdad. Pasaron tiempos. Y eso sucede. Dios quiere premiar en primera instancia nuestra perseverancia para alcanzar las bendiciones. Mi nieta la alcanzó de estar conmigo, ¿verdad? Pero imagínense nuestro Dios allá, ahí en sus atrios, esperando por cada uno de nosotros, esperando que lleguemos a Él, esperando que... Ay, me quedé esperando a mi hijo hoy. Yo quisiera que estuvieran todos juntos, unánimes como cuerpo de Cristo, diría el Señor. Aquí, en el templo, me quedé esperando por Él. ¡Guau! De pronto, cada noche, me quedé esperando por Él. De pronto, en cada ayuno. ¡Guau! Los ayunos es lo más difícil en todas las iglesias del mundo. Si tú tienes mil en una congregación, son veinte los que van. Y si tú tienes menos de mil, son gloria a Dios. La fe, la obediencia y la perseverancia es la que verdaderamente se hace para que logremos las bendiciones. Sin perseverancia nada obtenemos y, a falta de ella, algunos pierden lo poco que han conseguido. Fíjense algo interesante. Hemos pasado todos una pandemia en este tiempo. Yo veo a la gente en las calles y ya no necesitan muchos caretas realmente, ¿verdad? Porque todos están vacunados. Hay los que no, ¿verdad? Y tienen que cuidarse más. Muchos estamos aquí sentados. Otros nos están viendo en televisión. Y qué interesante, porque ellos están ahí y ustedes están aquí. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Porque Dios estaba ahí con aquellos que los buscan. Somos una bendición del Señor. Porque a muchos pudieron contaminarse, pero están vivos. ¿Sí ves? Otros se fueron. Gloria a Dios. Pero lo importante de todo esto es que nosotros día a día tenemos que saber perseverar, no importa qué crisis tengamos en la vida. A veces son crisis matrimoniales, a veces son crisis económicas, a veces son crisis de salud. Pero cuando tú dijiste al Señor en la parte matrimonial, por ejemplo, hasta que la muerte nos separe, esas palabras prometiste no solamente al hombre, las prometiste también ante Dios. Y muchas veces se enfermó, pues vamos a echarla para un día, ¿verdad? O muchas veces hay una dificultad, hay un problema. Créeme que somos diferentes. Y el único lenguaje que nos puede unir, el lenguaje del amor, el que nos puede unir, se llama Jesús de Nazaret. Es el único verdadero lenguaje, el amor de Dios que pasa sobre todo entendimiento. El amor de Dios, que ese amor no lo vence nadie. Nosotros con el amor filial, peleamos con un hermano y ya. Con el amor eros, peleamos con la pareja y ten cuidado, mi hermano, porque parecen dos enemigos peores que cualquier cosa. Se quieren arrebatar hasta los pelos. ¿Verdad? Todo. Mi hermano, así pasa. Pero el amor ágape, el amor que pasa sobre todo entendimiento, es el que Dios quiere para nosotros. Es el que, aunque pase lo que pasa, aunque pase lo que tenga que pasar, Dios está sobre ti, Dios tiene algo para ti y vas a recibir bendiciones. Muchos estamos sentados aquí simplemente por la gracia y el favor de Dios. Yo soy uno. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Porque hay que saber perseverar. Hay un punto importante en el día de hoy que se llama excavar pozos y perseverancia. ¿Pero qué es un pozo? Es símbolo de bendición de Dios. Símbolo de bendición de Dios. Por ejemplo, podemos hablar de la samaritana. Ella fue al pozo a buscar agua y cuando llegó ahí, alguien la estaba esperando. Si lo miramos a un contexto espiritual, ella estaba buscando, buscando algo y encontró una fuente de vida, de vida ahí. Pero supo tener paciencia con ese varón que no era samaritano, sino que era judío y ellos se odiaban. Ella supo tener paciencia para escuchar el varón y al escuchar, porque ven acá, yo les pregunto algo, ¿cuánto sabemos escuchar aquí? ¿O hablamos sobre encima de la otra persona? Los latinos no, ¿verdad? Bueno, aquí no es gloria a Dios. Sí, pasa. Ella escuchó al varón de Dios, ella escuchó al mismo Dios que le estaba hablando y le dijo, mira, esa agua que tú vas a tomar, se va a terminar un día y vas a necesitar más, pero yo te voy a dar una diferente, en mis palabras les estoy explicando, te voy a dar una que te va a dar vida y que no vas a tener más. Sed. Encontró una bendición en ese pozo. Perseverancia, constancia, firmeza o tesón en la realización de algo, tener ahí esa constancia, como el ejemplo de mi nieta que les expliqué. Ella estuvo ahí y no se movió de la puerta. ¿Cuántos de nosotros en el momento que tenemos la bendición al frente, ¿verdad? Como le pasó al pueblo de Israel que tenía la bendición al frente de él en una puerta grandísima y una muralla que rodeaba ese pueblo y Dios le dijo, esa será tu tierra. ¿Y qué pasó? Empezaron a dar vueltas y vueltas y vueltas y el que lo vio dijo, está loco, están locos. Lo que mucha gente te dice a ti, estás loca porque estás viniendo a la casa de Dios, estás loca porque estás leyendo la palabra de Dios, estás loca, estás fanática, pero déjame decirte algo, que en medio de ahí empieza el Señor a bendecir y las murallas se empiezan a caer y las puertas se comienzan a abrir. y del otro lado dice la palabra que había alhajas, que había plata, que había oro. Mi hermano querido, hay mucha gente que se queda llorando frente a la puerta. ¿Por qué? Porque no perseveró, no perseveró. Este pueblo le dijo a este líder, tienes que hacer esto y él obedeció. Obediencia, perseverancia y fe de lo que no estás viendo te hace un milagro, mi hermano querido. Anota esa fórmula, es matemática. Es la única forma verdaderamente de entender las bendiciones del Señor. Pero, todo tiene un precio, le expliqué, mi abuelita oró, nos llevó, no se dio la bendición, Abraham no vio la bendición muchas veces de las tierras que Dios le dijo que iba a ser una gran nación, pero, hasta el sol de hoy tú y yo estamos viendo las bendiciones, no solamente del pueblo sino tuya. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a Dios lo encontramos y cuando encontramos a Dios encontramos bendición. Eso dice la palabra. Gloria al Señor. Pero alguien lloró por ti, alguien estuvo orando por ti, por eso está sentado aquí. Somos unos benditos del Señor. Créeme que somos bendecidos del Señor. Porque dice la palabra que de las generaciones, fíjate que el Señor le dijo a Abraham que sería bendito y que su generación sería bendito, pero no solamente el Señor se conformó con la generación de Abraham, sino que la próxima generación de su hijo Isaac le dijo las mismas palabras y luego llegó Jacob, tercera generación y le dijo las palabras y luego vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, léetelo en tu casa y cuando Dios le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que los bendijo a ellos, aquel que también estuvo en el pozo de las bendiciones de Isaac y de Abraham, ese mismo es el que estoy ahora contigo Moisés, en el monte de Sinaí, yo soy el que estoy contigo con mi pueblo y que te voy a entregar y te voy a dar bendiciones y luego los sacó de Egipto y los entregó a una tierra prometida llena de bendición, ¿cuántas generaciones habían pasado después de eso? Muchas, varias, y no solamente el Señor se quedó en Moisés, sino que hoy tú y yo somos bendecidos gracias al favor y la gloria de Dios, yo no sé si tú estás entendiendo esto porque si no yo le diera un aplauso al Rey de Reyes por estar tan bendecidos. Así es, yo quiero hablar en este punto que quiero que lo recalquen para que se agraven estas palabras ustedes, fe, obediencia y perseverancia te llevan al propósito al propósito de Dios. Yo quiero que te anotes esas palabras, tómale foto a eso, anótalo en tu teléfono, fe, obediencia, perseverancia te llevan te llevan al propósito de Dios. No estás viendo la bendición hija, no estás viendo la bendición hijo, no estás viendo nada, es posible que todo esté en ruina, es posible que todo está acabado, ya no hay esperanza, si es en salud te han dicho estás desquiciado, ya, estás listo. o si es económico has perdido todo, sentimentalmente hasta la mujer o el hombre, te sientes triste, acabado o acabada, pero el Señor dice persevera, persevera, sigue porque vas a alcanzar la bendición, Dios siempre te tiene algo para ti, no importa el que desaprovechó una bendición porque Dios te tiene una para ti, para la gloria de Dios, entiéndelo, wow, Dios es poderoso, Génesis capítulo 26, 1 al 6, la historia nos cuenta que una, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham, así que Isaac se trasladó a Gerard donde había, donde vivía a Bimalek, rey de los filisteos, o sea, hubo un hambre en esa época como la hubo en Abraham, como la hubo en Moisés, como la hubo en todos los episodios bíblicos, es como etapas, hasta el sol de hoy muchas veces ha habido hambre, la guerra mundial después hubo hambre, ahora hubo hambre, en muchos lugares, la gente, en Cuba, la gente se está muriendo, con esto de la pandemia, en Colombia, en Venezuela, que triste, pero perseveren, aquí el que está escuchando, persevera, persevera, porque créeme que Dios nunca te ha abandonado, dice la palabra que aunque padre y madre te abandonaran, yo no te voy a abandonar, yo estaré contigo hasta lo último, Dios es poderoso, grande, dice el Señor se le apareció, perdón, dice el 2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo, y aquí me quiero parar, le dijo a Isaac, en este hambruna, le dijo a Carlos, le dijo a Luis, le dijo a todos los que están aquí, le dijo al que está en la televisión, detente ahí, no vayas a Egipto, no vayas a Egipto, ten un momento, no importa que ha pasado pandemia, no importa que hay un problema en tu casa, no importa que perdiste el trabajo, no importa que perdiste tu casa, no importa que perdiste la iglesia, no importa que perdiste todo, detente ahí, no vayas a Egipto, y ahí está la clave, ahí está la clave de esta palabra, ¿por qué? Porque Egipto es prototipo del mundo, mi marido me dejó, me voy para el mundo, mi esposa me dejó, pues vámonos a la rumba, mi esposa, me dejó, pues que yo no tengo nadie, yo esto, pues hago lo que me dé la gana, sigue, sigue siéndolo, vete al mundo, vete a Egipto, Dios te dijo no vayas a Egipto, no te vayas para Egipto, porque en Egipto de pronto vas a encontrar bendiciones, pero las bendiciones, porque Satanás también bendice, sabes, Egipto para que tú entiendas, prototipo del mundo, Satanás es prototipo de Faraón, y te voy a hacer una, una anécdota ahí, por eso a Moisés el Señor lo metió en casa de Faraón para que aprendiera, para que aprendiera, aun cuando Faraón iba al baño, para que aprendiera todo, hasta escribir, porque los hebreos no podían hacerlo, en esa época, le dio todos los detalles a Moisés para que fuera un príncipe y se portara como un príncipe, como nosotros hoy somos príncipes, ¿verdad? ¿o no? ¿Tú lo eres? Yo si no soy, gloria a Dios, ¿en dónde? En Egipto, ¿verdad? Estaba contaminado de Egipto, pero Dios tenía un propósito diferente, ¿con quién? Con Moisés, porque él quería salvar a su pueblo, él quería que algo pasara en su pueblo y quería preservar a su pueblo, por eso lo metió en Egipto, pero lo metió Dios, ¿dónde? Recién nacido, creció, sí, pero luego le dijo cuando estaba en Madian, ahí, pastoreando aún, ni siquiera rebaños que eran de él, ahí se le acercó y le dijo quítate los zapatos porque huelen a feo, huelen a desierto, quítate los zapatos porque no me gusta ese olor, le dijo Señor, yo te quiero hacer algo nuevo para ti, yo quiero algo diferente para ti, ahora, entra en mi presencia, entra en mi lugar santísimo porque yo te voy a poner un zapato nuevo para libertad a un pueblo que estaba esclavizado y quiénes son los herederos de ese pueblo que hoy disfrutamos como ellos siguen disfrutando esa área de libertad pero nosotros tú y yo estamos disfrutando de la libertad que nos dio Jesús de Nazaret en la libertad que quiere el Señor de la gloria, qué diferencia, qué diferencia tan grande, así que hermana, hermano, joven que escucha no te vayas para Egipto, Dios te dice hoy te lo dice el Señor no te vayas para Egipto, quédate con Él un ratico más un ratico más y ya llego dice el Señor, quédate conmigo y mira las consecuencias de todo esto, buenas o malas, vamos a ver, el 3, vive aquí como extranjero en esta tierra y yo te haré y yo estaré contigo y te bendiciré que somos nosotros en este país, extranjeros, ¿verdad? Aún nuestros hijos aunque hayan nacido aquí todavía vienen de ti, vienen a una tierra diferente, somos extranjeros pero nos dice el Señor yo con estas palabras confirmo que te daré pon tu nombre otra vez, te daré pon tu nombre todas estas tierras a ti, a tu descendencia tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre, a ti mismo el Señor ya te las prometió, por eso esa casa que estás buscando dile, gracias Señor no importa que no tengo crédito no importa que no te, olvídalo para el Señor es el dueño del oro y la plata para ese carro para ese trabajo para ese negocio yo no sé si te estás haciendo y también dijo para haré de tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y les daré todas las tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas por eso el trabajo que estás es bendito no por el trabajo es porque tú eres bendición óyelo porque tú eres bendición el lugar que tú tocas pisa es bendición ¿lo entiendes? no, no lo entiendes el lugar vamos a ver si este lado entiende el lugar que tú estás es bendecido porque tú estás ahí Gloria al Señor vamos a darle un aplauso al Rey Génesis capítulo 26 verso 12 dice conflicto para los derechos del agua es el título y dice así cuando Isaac sembró sus cultivos ese año cosechó cien veces más granos del que había plantado porque el Señor lo bendijo cien veces más granos que el que había plantado yo estoy seguro que aquí hay gente que el Señor los ha bendecido en medio de la pandemia yo estoy seguro que aquí hay gente que el Señor los ha bendecido con nuevos trabajos con nuevos negocios mejor que como estaban y ¿sabes por qué? porque han sembrado aquí no se trata de plata solamente aquí se trata de sembrar en el reino sembrar significa amor a tu prójimo una parte también es importante cuando tú llegas a una persona en el supermercado en el trabajo en el negocio en donde estés y le hablas de Cristo a esa persona y le dices hay salvación para ti está sembrando está sembrando cuando tú estás en medio de una dificultad de un matrimonio y lo reconcilia está sembrando mi hermano querido tienes que guardar la semilla no importa que todo se haya acabado tú tienes que guardar la semilla dice ¿qué es qué fue lo primero que hizo Isaac en esta historia? sembrar 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 ¿y qué ocurrió? en plena crisis cosechó créeme que es así yo lo he vivido en todas las crisis dificultades de este país Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido mucho más simplemente y antes de ser estar al frente de una congregación y yo he visto gente que apasionadamente le sirven al rey están con el rey no importa qué problema tienen en su casa porque muchas es que pastor cómo voy a predicar de prosperidad o de algo así si yo no tengo siquiera déjame decirte que tú no estás hablando por ti tú estás hablando por el rey de reyes que es el dueño del oro y la plata y de todo lo que tú tienes gloria a Dios por eso el señor ¿sabes? siempre bendice a su pueblo cuando es obediente oye escucha obediente fe es creer lo que no ves ¿correcto? está ahí no importa que no lo estés viendo obediencia es aún sin sin creer obedecer ¿verdad? y esa constancia esa perseverancia que te da cuando no estás viendo nada y tienes fe y sigues creyendo en fe la palabra de Dios resultado va a ser una tremenda bendición de Dios Génesis 26 del 3 al 16 nos habla así se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando adquirió tantos rebaños de ovejas de cabras manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia así que los filisteos taparon en tierra todos los pozos de Isaac eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham por último Abimalek ordenó a Isaac que se fuera de la región vete a algún otro lugar y le dijo porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros hasta donde llegó esta historia y aquí me quiero detener porque hay dos puntos importantes que quiero que ustedes se lleven para su casita en el día de hoy y la pongan en práctica estos dos puntos nos pueden dar de referencia para nuestras vidas para el negocio para lo que tú quieras cuando estos siervos estaban en el valle ¿verdad? ese valle donde Isaac les dijo hagan el pozo él les dijo hagan el hombre era un heredero él era heredero de Abraham había tenido la plata estaba bien económicamente tenía todo tenía poder tenía todo lo más fácil es decir vayan y hagan yo no me voy a ensuciar ¿verdad? vayan y hagan y hicieron ¿qué pasó con estos siervos? se pusieron a pelear con los de Keah se pusieron a pelear los del lugar y volvió y les habló dice la palabra que les habló el rey y hablaron y había problemas permanentes entre ellos y donde hay dos que no se pueden no pueden no pueden subsistir dos personas o sea dos gallos y un gallinero es imposible ¿verdad? por eso la mujer cuando se vuelve un gallo es peligroso no, no, no aquí no gloria a Dios entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó con esto? que él no quiso pelear simplemente les dejó ese pozo y cavó otro también vinieron a molestarlo en medio de toda esta historia cavó otro pozo volvieron otra vez a molestarlo y mandó a cavar otro pozo este es lo que dice la historia pero llegó un momento en que dijo ¿qué está pasando señor? yo me imagino que el hombre dijo ¿ahora qué hago? tengo todas las bendiciones pero no se estaba ensuciando no estaba metiéndose en la presencia de Dios porque Abraham dice la palabra que Abraham cada vez que estaba en la presencia hacía un pozo esos pozos los hizo en presencia de Dios para que lo recordara sus generaciones que él había estado en la presencia de Dios pero el hijo no lo estaba haciendo porque lo tenía todo cuántos de nosotros tenemos la salvación tenemos la bendición que Dios nos entregó a través de Jesús pero no queremos ayunar no queremos orar no queremos hacer ni quiere venir los domingos a la iglesia pero hoy yo me siento feliz porque los hijos nuestros están excavando y nosotros estamos excavando para la gloria de Dios hay un nuevo mover en la casa del rey hay un nuevo comienzo en la casa del señor y vamos a encontrar la bendición mi hermano querido siguiendo siguiendo la palabra de Dios Isaac entró en la presencia del señor cabó el pozo brotó agua brotó bendición una bendición poderosa brotó de ahí y ese pozo nadie le dijo nada porque porque la presencia de Dios estaba con él ya no mandó como heredero no señor ahora cogió la bendición y la actuó así es como tiene que ser no empieces a buscar la bendición del vecino el vecino tiene la suya pero Dios te ha entregado la tuya y déjame decirte algo que dice la palabra acá que se la voy a recitar para poder terminar toda la historia fíjense que dice la palabra que ellos comenzaron a sentir envidia a sentir envidia de Isaac porque estaba el señor bendiciéndole y bendiciéndole porque él sembró primero y el señor lo bendecía y lo bendecía y sabe que pasó que ellos cogieron envidia y empezaron a cerrarle los pozos ah esa es tu bendición vamos a cerrarla cuántos de nosotros cuando nos ven bien bendecidos quieren cerrarnos las bendiciones quieren el trabajo la misma persona que está así vecina tuya o pariente querido y les da envidia rabia y te quieren cerrar ese pozo déjame decirte que cuando Dios te acompaña en un pozo la bendición será para siempre para la gloria de Dios cuando tú lo haces en Egipto la bendición es simplemente momentánea y no importa cuánto tiempo dure mi hermano querido se va a acabar las bendiciones de Dios son eternas por eso por eso esos pozos de Abraham pasaron pasaron y pasaron de generación las bendiciones de Dios para su pueblo siempre serán únicamente hay que excavar hay que buscar no te quedes en casa esperando a ver dónde está la bendición excava búscala y la encontrarás y el que persevera va a alcanzar gloria a Dios ponte en pie en esta mañana porque la gracia de Dios ha estado aquí no te quedes 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 no te quedes